Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Verónica Faría con su pronóstico del tiempo. Iniciamos el pronóstico del día de hoy con una imagen con vista al centro de Denver. Pueden ver el día de hoy mayormente soleado algunas nubes para el lado de las montañas. Eso mismo lo pueden observar en el satélite y radar, nubes en las montañas y nosotros en el área metropolitana despejados, pero se esperan nubes esta tarde. De las máximas y mínimas del día de hoy en Denver llegaremos a los 42 grados, mínima de 23, en el área de Grilly 41, mínima de 22, Fort Collins, igualmente en el área de las montañas Fraser 25 y mínima de 9 grados. Para sus 7 días del pronóstico extendido, el martes 45, mínima de 17 y se espera el miércoles y jueves que entre un frente frío bajando las temperaturas.